Y les tenemos una alerta importantísima, queridos amigos, porque se han estado distribuyendo, se han estado distribuyendo en diversos hogares unas supuestas tarjetas del Banco del Bienestar para supuestamente, para supuestamente cobrar la pensión del bienestar de adultos mayores, de personas con discapacidad, etc. Ha difundido las delegaciones del bienestar, en concreto estamos viendo el aviso que está dando la delegación allá en Campeche sobre la entrega de este formatito, que es muy parecido, si lo vemos, es muy parecido al formato que les entregan a ustedes cuando se hace la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar. Están suplantando la identidad de la Secretaría del Bienestar y están entregando un plástico hechizo. Si se fijan, en la parte de ahí, donde está la A y la L, ahí se encuentra una tarjeta supuestamente del Banco del Bienestar, pero es una tarjeta hechiza. Y podemos ver que inclusive se está haciendo esta entrega y tiene a qué información se supone de un apoyo emergente del COVID-19. Sabemos que esto ya pasó hace muchísimo tiempo, que ya no está activo en sus fases peligrosas esta pandemia del COVID-19. Y están entregando estos plásticos hechizos y aquí no se alcanza a ver por la resolución de la imagen que subió esta delegación. Vamos a ver si se alcanza a ver un poquitín. Pero lo que está diciendo este formato que les decimos es muy parecido al de las tarjetas originales del bienestar. Es que para que se active esta tarjeta, que se supone un apoyo emergente del COVID-19, les piden a los adultos mayores que depositen 300 pesos. Le dicen, mire, te acaba de llegar tu adulto mayor, tu persona con discapacidad, esta nueva tarjeta, puedes ver, ahí están tus datos, etcétera, etcétera. Vas a poder ir a cobrar con tu tarjeta que te estamos entregando, pero para su activación vas a tener que hacer un depósito de 300 pesos. Y entonces la gente muy animada porque está recibiendo un plástico en el que supuestamente le van a estar depositando un apoyo. Lo que hace es ir al lugar donde le están señalando aquí. Les dicen que vayan a un Oxxo, que depositen en un Oxxo 300 pesos para supuestamente activar la tarjeta hechiza. Entonces, mucho cuidado. Al momento hay que recordar que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que se están incorporando será en los módulos del bienestar, ahí donde se va usted a inscribir. Ahí mismo se hace en la entrega y de hecho hay campañas de difusión por parte de las autoridades del bienestar donde indican cuándo inician esos procesos de entrega. O, les reitero, siempre se hace en los módulos del bienestar, no se los llevan a su casa, a menos que se esté en una situación de una persona que esté discapacitada o que no pueda acudir directamente a los módulos. Pero es totalmente atípico que se estén entregando sobres, sobres más o menos como este, en el que se estén entregando las tarjetas de manera domiciliaria. Y aparte, están señalando aquí, como lo advierte la Secretaría del Bienestar, a través de su delegación en el estado de Campeche, que es completamente falso. Y de hecho, vamos a leer un poquito lo que dice el anuncio. Aviso, es totalmente falso que se esté solicitando dinero para depositar a una cadena comercial y activar las tarjetas del bienestar. Reiteramos que para acceder a los programas sociales federales jamás se debe realizar un pago, ni en efectivo, ni en depósito bancario, porque son totalmente gratuitos. Y eso sí nos consta, porque aquí personas cercanas a sus servidores que han obtenido en su momento sus tarjetas del Banco del Bienestar. De hecho, las tarjetas vienen sin ningún depósito y posteriormente, ya que son entregadas, como a una semana o dos semanas, les hacen su primer pago. Pero para su activación no se tiene que hacer depósito alguno. Entonces, si les llegan a entregar un documento como este, este que estamos viendo en pantalla, se trata de un fraude. Y aquí deja muy claro que, aparte, es muy notorio que se está haciendo un fraude, porque se está señalando que esto es un apoyo emergente del COVID-19. Cuando la pandemia ya pasó, desde luego tuvo sus etapas muy difíciles y hubo estrategias del gobierno federal para darle apoyo a ciertos sectores de la población. Pero eso ya se terminó. Ahorita, los únicos programas que se encuentran activos para la incorporación de las personas adultas mayores y personas con discapacidad se refieren al programa de las mujeres de 63 a 64 años. También se refieren al esquema del censo de salud que se está llevando a cabo en los hogares de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y en su momento se va a abrir el registro para que los chicos de secundaria se incorporen también a la beca Rita Cetina. Son los programas que están activos por el momento y estará hasta el mes de diciembre activo el registro para jóvenes construyendo el futuro. Entonces, ahorita no están en ningún proceso de entrega de apoyos emergentes en materia de COVID. Entonces, mucho cuidado y mucho menos si el gobierno federal les entrega una tarjeta, les va a pedir en lo absoluto algún tipo de pago para que se activen las tarjetas del Banco del Bienestar.